¡Saludos amigos y amigas! Acerca el día de la Virgen de Guadalupe y nos encontramos en frente de la Cruz de Evangelización. Y desde este punto vamos hacia la Basílica de Guadalupe para ver la peregrinación que hacen peregrinos en este tiempo. Sí amigos, sabemos que estas fechas son súper importantes. Hoy es el 11 de diciembre y desde ayer, como yo sé, la gente está llegando a Basílica de Guadalupe de diferentes partes y para nosotros es muy interesante ver este proceso y conocerlo más por dentro. Por eso ahora queremos encontrar esta ruta donde van los peregrinos y conocer esta tradición. Sí amigos, y para nosotros es por primera vez cuando llegamos acá en estas fechas y de verdad nos llama muchísimo la atención esta tradición, esta bella tradición de religión. Y vamos a comenzar amigos. Amigos, y desde el principio acerca de este cruz se puede ver que acá es el inicio de peregrinación, que acá hay muchos peregrinos y además un punto donde se puede encontrar comida. Y además yo veo que mucha gente lleva sus tiendas de campana porque ellos pueden hacer peregrinación durante muchos días. Amigos, mirad cuánta gente desde el inicio. Y además se nota que acá hay mucha seguridad y vigilancia. Y también la gente hace peregrinación con sus familias, niños, esposas, esposas. Amigos, y además es interesante que hemos pasado muy poco tiempo, pero se puede ver que la gente lleva la Virgen de Guadalupe en diferentes formas. Todos tienen algo con simbólica de Virgen de Guadalupe. Amigos, además se puede ver que la gente lleva en diferentes pares de zapatos porque tienen un camino muy largo y yo creo que cambian sus zapatos para andar más cómodo. ¿De dónde usted viene? De Puebla. ¿Y cuántos días tardan en llegar? Este, llevamos tres días. ¿Tres días? Y puedo preguntar, ¿cuál es el motivo por qué usted va andando y hace este camino tan largo? Este, por una manda que tenemos. Ya tengo 36 años caminando. ¿En serio? ¡Guau! ¿Es muy difícil para usted venir andando? No, cuando hay devoción por la parte de uno, el mundo se hace cortito. ¿Y cómo veo también viene con diferentes zapatos porque es difícil andar con botas? Ah, no, cuando caminamos en las carreteras se nos pone, nos hacen ámpulas, ampollas. ¿Y dónde duermen? En donde nos toque la noche, donde podemos descansar. Ahorita nosotros nos descansamos en ratos, pero la mayor parte llegamos hasta acá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De dónde vienen? De Ixtapalucas Estado de México ¿Cuántos días van andando hoy en un día? No es un día Salimos a las 8 de la mañana ¿Y vienen con toda su familia? Sí, con este van 12 Me faltan 6 para cumplir mi manda De 20 años seguidos ¿Cuál es la razón por qué ustedes van a la basílica? Por un accidente que tuvo mi mamá Y porque mi bebita Que nació mal Pues salió bien del hospital Entonces por eso aumenté 6 años más ¿Cómo escucha usted? ¿Va con la música? En parte venir, disfrutar la caminata para acá Y pues acostumbrar a los niños A que vengan también Ya es decisión de ellos que se vengan caminando Pero nosotros como adultos Hacemos una hermandad Por lo que la Virgen nos ha apoyado Además en varios calles Se pueden encontrar tiendas de campañas Entonces la gente está dormiendo acá Y como yo veo también están vigilando por policías Y además acá alrededor hay muchísimo ambulancia ¿Qué tipo de ayuda ustedes hacen acá? Nosotras damos primeros auxilios básicos Y por ejemplo hay una persona que se siente mal Le damos la ayuda necesaria Tomamos signos vitales Hacemos vendajes Cualquier tipo de cosa que sea básico ¿Y hay mucha gente que pide ayuda? Sí, hay bastante Ahorita está tranquilo Pero ya en la noche va a haber más transcurrencia Va a haber más gente Y vamos a necesitar pues ahora sí que Muchas manos más Entonces ahorita está tranquilo ¿Y cuánto tiempo están por acá? Iniciamos hoy a las 8 de la mañana Y terminamos hasta el día de mañana A las 12 de la tarde Y de verdad que vemos que mucha gente pide ayuda La mayoría de las personas que hemos visto con ambulancia Son la gente de mayor edad Como yo también puedo notar Les están checando sus piernas Y como están caminando durante mucho tiempo Claro que la mayoría de los problemas que ellos pueden tener Son problemas con piernas Y además puede ser que algunas personas tienen problemas Como con alta presión Puede ser que es falta de comida o falta de bebida Porque estaban caminando durante mucho tiempo Y el clima se estaba cambiando ¿Esta comida es gratis para la gente que va de peregrinación? Sí, es todo gratuito para los peregrinos que vienen cada año Los devotos Se organiza toda la familia Todos vamos a comer aquí cada año ¿Y también empieza desde lejos? Sí, creo que desde la entrada Desde el comienzo Hasta la punta es donde se acaba ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Su grupo va con las muñecas? ¿Y qué significado tiene? Son niños Dios En alusión a Jesucristo ¿Qué razón por qué ustedes van a la Basílica de Guadalupe este día? Para pedirle a la Virgen Y darle las gracias por un año más Venimos de Puebla Capital ¿Y cuánto tiempo tardan andando? Son tres días Son tres días caminando Es una travedecía que la vamos llevando poco a poco Haciendo pausas Y hasta llegar al punto que es aquí la Basílica de Guadalupe ¿Y cuál es el motivo por qué ustedes van a Basílica? Primeramente se le da un agradecimiento a la Virgen María A la Jefecita Para que ella nos supla con las necesidades que todos tenemos los mexicanos Es algo bonito Año con año Venimos a darle gracias a nuestra Madrecita ¿Y para ustedes es difícil hacer este camino tan largo o no? No, no es difícil Es algo que tiene que hacer del corazón Es algo bonito, espiritual Sobre el camino venimos Y ya hacemos ahí descansos La gente también nos ofrece un alimento Hospitalidad En sus casas ¿De dónde viene usted? De Puente Blanco, Estapaluca Salí a las 7 de la mañana Y apenas estoy llegando 10, 11, 12, 1, 2, 7 horas 7 horas caminando Casi sin parar Sin parar Paro, no llego ¿Y cuál es la razón por qué usted va a la Virgen de Guadalupe? Mi fe Mi fe nada más No hay manda ni nada Nada más una fe grande sobre la Virgen Cada año vengo Sí, cada año Ya sea lunes, martes, mi día que caiga yo vengo Caminando Si todos mandan, no Él manda Me sale de mí Es de corazón Mi fe es muy grande por la Virgen Además, se puede ver muchísima gente que ya están cansados Que se duelen sus pies Y muchos de ellos vienen en chanclas para no sentir tanta cansancia ¿De dónde viene usted? De la ciudad de Atlixco, Puebla ¿Y todo su camino es con la Virgen? Desde que empecé a caminar para acá, sí ¿Y tiene mucho peso? Algo Pero pues no nos cansamos Claro que no ¿Y cuál es la razón por qué usted va a esta basílica? Creemos mucho en la Virgen Y sobre todo, algo que andamos pidiendo Amigos, ya estamos caminando un poco más de una hora Casi estamos acercando a la basílica de Virgen de Guadalupe Y acá se nota que hay más gente Hay más movimiento Hay más ambiente Algunos van con grandes procesiones Algunos van de regreso Pero todavía mucha gente va hacia la basílica ¿Por qué usted va a esta basílica? Porque tenemos eco la Santísima Virgen ¿Y de dónde va usted? Vengo del pueblo de San Gregorio ¿Va caminando? Sí, ¿cuánto tiempo? Salimos desde la mañana tempranito ¿Y es difícil para usted? Es difícil, pero la Virgen nos ayuda Ella es la que nos está ayudando mucho Y con esa fe, ¿por qué ando con dolor de mi pie? Primeramente con la Santísima Virgen Me tengo que componer Tengo 88 88 años ¿De dónde viene usted? El pueblo se llama San Rafael Comac Pertenece a San Andrés Cholula Puebla Que es en realidad donde está la pirámide ¿Y cuánto tiempo va caminando? Tres días y medio ¿Cuál es la razón por qué usted hace periculación? Bueno, yo mi primer año que mi papá me trajo Yo venía yo nada más por venir No venía yo tanto porque yo no soy un católico católico Pero él era diabético Tuvo una cirugía donde le habían quitado el hueso de su dedo del medio de su pie Y le habían quitado un pedazo de carne Para eso él tenía, fue el 19 de septiembre Tenía dos meses, 20 días cuando él me trajo Cuando regresamos, él ya tenía dedo completito Y su pie donde le habían quitado carne Lo tenía completito Sí cicatrices de sus cirugías Y entonces yo ahí me hice una manda Aquí traigo veladoras Esas veladoras son de personas que están enfermas Una de esas veladoras es de un primo mío que tiene cáncer en la garganta Y se la traigo Sí, bueno, yo vengo a dar gracias por ese milagro que le hizo mi papá De hecho mi papá ya falleció hace 13 años Por lo mismo de su diabetes Y de ahí yo me prometí traer de personas así enfermitas Sus veladoras ¿Y cuántos años usted sigue así andando? 26 años con este ¿Y para usted es difícil hacer este camino tan largo? Cuerpo siente Es cansado De hecho yo ahorita mis plantas de mis piel las tengo cocidas Siento que voy pisando lumbre Pero sin encambio ya estoy hasta aquí Amigos Pues ya estamos acercando hasta la basílica Y vemos personas que van de rodillas Amigos por acá se puede ver varias personas que van de rodillas Además hay muchos médicos cerca de ellos que están preocupados por su salud Y de verdad que se nota muchísimo en sus caras, en su cuerpo Que tienen mucho dolor y que es muy difícil de ir así en las rodillas Pero yo sé que ellos tienen una razón para eso y lo están haciendo Y como comentaron varias personas A veces ellos sienten solo dolor físico Pero tienen esta razón y por eso pueden ir así durante mucho tiempo ¿Qué significado tiene que usted lleve el fuego? Es una tradición ya de años Significa luz para nuestras capillas Pues vienes por penitencias, vienes por mandas o agradecimientos Nosotros venimos de un pueblo que se llama Zaragoza Perteneciente al municipio de Puebla Amigos ya estamos en la entrada a Basílica de Guadalupe Hay muchísima, muchísima gente De verdad que para nosotros es muy interesante experiencia Es muy interesante escuchar para qué la gente viene Por qué hacen estos caminos Y esta experiencia es única Y estamos muy agradecidos que podemos vivirla acá en México Y conocer un poco más qué es el Día de la Virgen de Guadalupe Y conocer un poco más Amigos y en la plaza en frente de la Basílica Se puede ver muchísima gente que ya están descansando Porque ellos ya están llegando a su destino final Entonces pueden descansar, respirar un poco, recuperar su fuerza Como yo entiendo ellos van a estar acá hasta el día de la mañana Hasta el 12 de diciembre Y ahora cada minuto sigue llegando más y más gente Música Siendo tu nombre y pidiéndote amor Música Amigos y finalizamos nuestro vídeo Y de verdad estoy impresionado de lo que vi hoy La gente que llega desde lejos para visitar Basílica de Virgen de Guadalupe Alguna gente que tiene problemas y Virgen de Guadalupe ayuda a ellos Alguna gente que está pasando de radias Y de verdad me impresionó muchísimo todo esto Sí amigos y hoy vimos un pequeño camino de muchísima gente que llegan hasta Basílica de Guadalupe Caminamos desde Cruz Nosotros pasamos como 4 kilómetros para sentir este ambiente Para ver a la gente, ver las familias que están pasando hasta acá Vimos que a esta gente está cuidando muchísimo la policía Hay mucha ambulancia, muchos médicos que les dan comida gratis, dan bebida gratis Todo esto es muy importante porque vemos que la gente viene muy cansada Y claro que ellos necesitan muchísimo comida y agua Y además cuando llegan hasta Basílica Acá se nota como un poquito más tranquilidad Porque se puede observar un campo de tiendas de campañas Donde la gente está descansando Y aunque ahora es del día Casi todos están dormiendo Porque hicieron un camino súper difícil Sí amigos y cuando vimos un vídeo sobre este Cuando hicimos una reacción sobre el día de Virgen de Guadalupe Es una cosa Pero cuando estás acá y sientes todo este ambiente Sientes lo que siente la gente que llega hasta acá De verdad es totalmente diferente Y hay que venir acá para sentir este ambiente amigos Sí amigos y muchas gracias por acompañarnos en este vídeo y en nuestra experiencia Y nos vemos en los siguientes vídeos Adiós Adiós Adiós